Muy buenos días, bendivorciados y espartanos del amor, las 13.13 y nos conectamos en riguroso directo y hoy con una anécdota, con algo gracioso, con algo, bueno, pues con algo realmente divertido porque no siempre van a ser problemáticas, no siempre van a ser enfados, no siempre van a ser la lucha de los divorciados, sino que hoy os vamos a contar, pues mira, una sorpresa que nos llevamos ayer superdivertida de nuestro canal de YouTube y que después, después compartiré la foto para que la veáis. Qué divertido que fue el de repente ver que se había suscrito a nuestro canal de YouTube nada más y nada menos que Bruce Willis. Sí, sí, Bruce Willis, sí, el que es peladicto como yo, el de las películas, el de la jungla de cristal, alucinante. Yo no me lo podía creer de inicio, pero yo decía, ¿cómo? Tenemos a Bruce Willis como suscriptor de nuestro canal de YouTube. Maravilloso. Ya empezamos a llegar hasta los famosos. Evidentemente no será Bruce Willis el personaje público ni el actor de cine, pero es un hecho simpático, es un hecho divertido, es un hecho agradable porque ya está bien de estar todo el día pues con la pena en la cara, ya está bien de estar todo el día con tristezas, ya está bien de estar todo el día, bueno, pues malhumoraos o entrando en conflicto porque si la madre de tu hijo o si el padre de tu hijo ha dicho o ha hecho, siempre malhumoraos. Vamos a ir con la vida con una sonrisa y empezando a ver las cosas con un poco de alegría, con un poco de humor. No hay nada mejor en esta vida que el humor, que tomarse las cosas con un poco de gracia, con buscarle el sentido divertido, el darle esa vuelta. No nos quedemos solo en la vibración negativa, empecemos a vibrar en positivo, empecemos a, bueno, pues a ver las cosas de una manera más divertida y original. Y bueno, pues ayer viendo esto dijimos, mañana se lo tengo que contar a mis divorciados, a mis espartanos del amor, pues para que echen unas risas, igual que me reí yo ayer mucho. Además, se lo envié, hice la captura y se lo envié a José Miguel. Le dije, José Miguel, tenemos a Bruce Willis como suscriptor. Hay que empezar a hacer las cosas, pues, pues bueno, nunca mejor dicho, porque además los divorcios son pues como la jungla de cristal, ¿no? Todo destrucción, acaban en el edificio completamente destruido, pues nunca mejor que tener esa suscripción. Hagamos que no sea de esa manera, hombre. Vamos a hacer las cosas con un poco de cordialidad, con un poco de sintonía, con un poco de diversión. Deja ya de sentirte, pues eso, esa víctima, es sentirte mal y vamos a empezar a sonreírle a la vida, a pedirle a la vida que nos traiga cosas un poco más positivas. Y recuerda, si quieres empezar a sonreír a la vida y ver tu divorcio de una manera diferente, acuérdate que tenemos pendice tu divorcio. Si no lo han leído, es el momento idóneo. Mira, a lo mejor cojo y le digo a Bruce Willis que lo compre, lo lea y que nos deje su testimonio. Así que venga, nos vemos muy pronto, que pases un muy feliz día.